Señor Sánchez, ayer dimitió una ministra en su gobierno, la segunda en 100 días, por plagiar, por copiar, por hacer trampas. Y por eso, señor Sánchez, le quiero preguntar por qué usted, de las más de 20 leyes que se han tramitado en tres meses, la única ley que usted ha dado orden de vetar, la única ley que se ha vetado durante estos tres meses, es la ley justamente de transparencia en la universidad. ¿Qué es exactamente lo que usted teme de todas estas medidas para que la única ley, la única que ha vetado de todas las que se han tramitado sea esta? Nosotros no hemos vetado ninguna ley, ni en términos económicos ni en términos políticos. ¿El problema cuál es? Que ustedes tienen una suerte de incapacidad profesional y jurídico-técnica para presentar sus anteproyectos de ley a este Congreso. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad política. La señora Montón eligió el camino de la ejemplaridad y la asunción de responsabilidades políticas que tanto le cuesta a otros emprender. Pero en todo caso le diré una cosa, señor Rivera. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad política. Quédese con ese argumento. Porque asumir las responsabilidades políticas también es votar a favor del cambio político en la moción de censura y no dejar y perpetuar al gobierno del Partido Popular. Hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral. Yo le pido que para disipar cualquier duda, por el bien de la educación pública en España, no por usted, ni por mí, ni por nadie, por el bien, para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. En relación con mi tesis doctoral y con mi título de doctor de Economía, lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en Teseo. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas. Pero en todo caso da igual. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal y en una... Muchas gracias.